Interromper un poco los paradigmas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proyecto para el Olympia United? El proyecto para el Olympia United lo que queremos hacer es implementar un... ¿Me pongo? Implementar un sistema como un club profesional, donde el cuidado al jugador creo que va a ser determinante. Queremos que disfruten, queremos que tengan todo tipo de facilidades para desarrollar esta actividad. Sabemos que es fútbol más show. Y divertirnos cada día, poner nuestro granito de arena, crear de Olimpo un club profesional. Y a partir de ello, que todos podamos divertirnos mucho con esta competición, que dará comienzo en menos de un mes. Y hemos trabajado mucho por ello. ¿Cuál ha sido el mandamiento de Chicharito en el sentido del drag? ¿Quieren escoger primero o los otros? Hombre, por supuesto, todo el mundo quiere escoger primero. Lo que pasa es que dependemos del sorteo y de cómo salga la bolita en el número que nos toque elegir. Él ha sido partícipe de absolutamente todo. Está enterado de los jugadores más importantes y más o menos el proyecto que llevamos y tenemos definido para elección estos días. Entonces, vamos a por ello. Ha llegado el día definitivo. Y dentro de ello, ojalá podamos conseguir los máximos jugadores que hemos definido. ¿Cuál ha sido el mandamiento de Chicharito para que Chicharito pueda jugar en esta King League? ¿Por qué ahora es este mercado de Chicharito? Bueno, mira, eso fue... Lo hicimos ya con la King League España. Lo hicimos con Porcinos dentro de un proceso interno complicado que fue una negociación tanto con Galaxy como la MLS. Conseguimos que fuese a jugar con Ibai en la inauguración de King League. En esta, de verdad, que de momento no. Pero me comprometo que el número 14 de Olympia United va a quedar exclusivamente para él. Para dentro de, imagínate, dentro de cinco años, cuando deje el fútbol profesional, él yo creo que disputará y le encantará marcar goles para su club. ¿No le va a ser que a mí él está como una necesidad más fácil poder volver en el club? Bueno, vamos a definir primero esa cercanía. Todavía no hay nada definido, pero sí, por supuesto que él va a estar implicado e involucrado en este proyecto al 200%. Gracias. Gracias.